hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal a naturalmente fercho hoy les voy a enseñar algunas pequeñas compras que realicé ya saben que no me gusta que se me junte muchas cositas porque luego ya no me acuerdo si se las enseñe o no se las enseñe entonces éste son poquitas y se las voy a enseñar ay se anda peleando bien el jerónimo este bueno hoy fui al tianguis y me compré ésta ya ven que estoy como que toda obsesionada por hacer ejercicio y me compré ésta que me pudo haber encantado el color esta ya la traía yo hace rato en uno de los vídeos y me gustó mucho el color para hacer ejercicio esa compré ésta me la regalaron realmente una de mis hijas me la regaló me gusta mucho para cuando vayas a la playa a la alberca y ahorita están de súper moda y para no requemarte mucho asolearte mucho no sé me gustó mucho también compré estas bolsas para aperitivos son chiquitas ya ven que no falta que te quieras llevar algunas nueces pasas granola realmente son unas bolsas chiquitas y a mí me sirven mucho eso ya ven que la dieta eterna y me compré ésta para cuando te acabas de bañar es una toalla para el cabello esta me gustó mucho también cuando fui al tianguis también me compré esta falda me gustó mucho esta falda para hacer ejercicio tiene su jareta aquí adelante también para ponértelo arriba de un mallón y también me compré estos plumones que me sirven me gustaron mucho sirven para son marcadores de útil para cubrir arañazos o desgastes en tus muebles de madera miren miren se me hicieron bien baratos estos ah y ay estas cajitas me gustaron mucho el diseño el diseño me gustó mucho sirven para poner lo que es este bueno a mí en lo personal pues mis maquillajes no falta en que los puedas utilizar y ya por último les ay es que me voy volando perdón perdón si tiemblo mucho y ya por último ay me compré un traje de baño padrísimo este es el lo de abajo esto viene siendo lo de abajo chorcito de abajo y encima es este la verdad como yo si estoy así un poquito gordita se me hizo así como que muy coqueto muy bonito me gustó mucho así que andas toda de traje de baño pero no enseñas las lo que va de más bueno chicos pues por hoy es todo no era la verdad no eran muchas cosas es algo muy 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 pequeño y ya vieron mi nuevo bueno chicos cuídense mucho recuerden que en casita los esperan y por favor no olviden suscribirse y formar parte de la familia naturalmente fercho adiós adiós